El aumento del 3.5% de aumento directo al salario que ofrece el Poder Legislativo a los trabajadores sindicalizados representa alrededor de 25 millones de pesos que no fueron incluidos en el presupuesto 2017, informó el presidente del Comité de Administración y Control, Roberto Carlos López García. El diputado del Partido Revolucionario Institucional señaló que de consolidarse el acuerdo con ese porcentaje tendrían dificultades financieras, porque le apostaron a la solidaridad de los trabajadores para que los salarios se mantuvieran igual que en 2016. Reconoció que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo acude a su derecho gremial, pero eso hace prever un cierre deficitario del ejercicio fiscal, ya que las economías que han logrado con el programa de austeridad se destina al pago de laudos laborales heredados por pasadas legislaturas. Los incrementos salariales a los trabajadores de bases sindicalizados se vuelven gravazos porque se hacen extensivos a toda la plantilla laboral del Congreso del Estado, que es de más de mil trabajadores. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.